Las oportunidades se creen No salgas igual que todas Camina como tú quieras De los errores se aprende Esto es lo que siento por ti Vete Si estás fuera del taller de Elena No me sirves para nada Y el tiempo descubre la verdad Hace lo que pase Tú y yo siempre vamos a ser hermanas Una de ustedes es mija Diseñando tu amor Lunas a viernes